tenemos que ganar si o si tenemos que agarrar las peloticas llevarlas y pun en se estar mierda hay que agarrar una durada venga yo no defiendo yo soy muy malo defendiendo hay que atacar siempre agarren la pelota les go les go les go les go les go tengo pelota tengo pelota pero me la quitaron agarra ese pendejo agárralo 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 a mi no a mi no que dijo pendejo pero al otro pendejo casi nos hace punto dije que iba a defender y estoy defendiendo dito casi a ese punto bien salió 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 la llevo la llevo ayúdame 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 perros ayúdame que estoy nervioso toma tu punto le dice punto le dice punto le dice ya un punto tenemos que proteger con ese solo punto ganamos ojo con ese azul ese azul agárralo agárralo bien el otro el otro agárralo agárralo bien este 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 también agárralo agárralo no man se metió agárralo se metió se metió se metió dímela dímela que yo la hago dímela güey yo la hago yo la hago yo la hago no estamos en empate estamos en empate cúrame 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 el punto de la victoria no man ay güey danza aquí está aquí está aquí está dele el que está conmigo güey le dice lo dice ganamos ganamos tómalo perro buenísima qué partida toma pase derecho pero hicimos punto buena